Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy miércoles, día 3 de abril del año 2024, les traemos las noticias de actualidad de nuestro municipio. Comenzamos. Esta mañana ha tenido lugar la sesión ordinaria del Pleno del mes de marzo y entre los puntos a tratar en esta sesión hay que destacar la proyección de Mogán de la rehabilitación de una plaza en Barranquillo Andrés y también la futura creación de un parque en Playa del Cura. En la sesión ordinaria del Pleno de Mogán celebrada este miércoles se ha aprobado una ordenanza municipal provisional que permitirá ejecutar mejoras en Barranquillo Andrés concretamente en lo que respecta a la accesibilidad de la plaza Álamo y Mejía y la dotación de un nuevo local polivalente de 90 metros cuadrados. También se ha aprobado otra para poder habilitar un espacio público de esparcimiento en la urbanización de Playa del Cura, hasta ahora carente de este tipo de servicios. Pues hoy hemos celebrado el Pleno Ordinario correspondiente al mes de marzo. Entre otros asuntos destacan modificaciones de planeamiento, en este caso, de tres zonas del municipio. En un primer caso, la modificación de una parcela municipal en Puerto Rico para mejorar la capacidad de edificación en dicha parcela cara a este proyecto que tenemos en marcha de ir a este plan de viviendas que estamos caminando, pues otro paso más hoy, en este caso, con esta modificación de la parcela en Puerto Rico, en la calle Zaragoza concretamente. También modificación de planeamiento en Playa del Cura con el objeto de hacer en un futuro dotaciones de uso público de las que carece dicho barrio. Y, por último, en Barraquillo Andrés, para adaptar al planeamiento la plaza Álamo y Mejías con el nuevo proyecto que ya se está culminando en su redacción que dotará a esta plaza de un nuevo local polivalente de unos 90 metros cuadrados y la renovación de toda la plaza, evidentemente, con sus mejoras de accesibilidad. Por otro lado, también en este pleno, pues se ha llevado el reconocimiento de obligaciones de 283.000 euros aproximadamente que correspondían sobre todo a facturas de suministro de agua que ya vienen tramitándose con este tipo de expedientes en los últimos tiempos debido a la interpretación de la nueva ley de contratos y, pues también la toma de conocimiento, destacar la toma de conocimiento de la liquidación del presupuesto de 2023, del ejercicio 2023, un ejercicio que terminábamos con una ejecución de más de 70 millones de euros y con un resultado líquido a favor, una diferencia entre ingresos y gastos de 9 millones de euros. Durante el debate del pleno, la propia alcaldesa ha manifestado un asunto que desde el PSOE hemos preguntado en ruegos y preguntas que es en relación a en qué lista deben apuntarse los vecinos y vecinas de Mogán que quieran ser demandantes de vivienda pública. Y nos ha dicho que a día de hoy todavía no hay ninguna lista municipal que en el momento en que eso ocurra se dará publicidad en las redes sociales del ayuntamiento. Por lo tanto, respuesta a preguntas del PSOE, a día de hoy no hay lista para apuntarse las viviendas municipales, o sea, lista municipal para apuntarse para las viviendas de protección oficial, más allá del listado demandante de viviendas del gobierno de Canarias. Pero a nivel municipal, a día de hoy todavía no hay ninguna lista en cierre. Desde Nueva Canaria vamos a estar siempre a favor de la construcción de viviendas, viviendas públicas, creemos que es uno de los problemas más importantes de este municipio, pero sí, vamos a estar vigilantes para que se haga bien y se haga de una buena forma y que esté dispuesta, disponible a todos los ciudadanos. Desde Nueva Canaria van a tener el apoyo de todos los ciudadanos del municipio para que se hagan viviendas, pero que se hagan bien y en terreno municipal. Esta tarde el Centro Cultural El Mocán, a las 7 de la tarde, acogerá la celebración del Día Mundial del Teatro, organizada entre las Escuelas Artísticas de Mogán y la Escuela Municipal de Música Candidito de Terror. En ella podrán ver una representación de grandes clásicos y también una obra inédita. Nosotros hemos conseguido colarnos en los ensayos previos a esta representación. Estamos aquí, que nos estamos colando en medio del ensayo de los alumnos de la Escuela Municipal de Terror y de Arquineguín y de Mogán. Están todos juntos aquí ensayando, miren mi vida, con todos. Y la ocasión es hoy, están súper nerviosos, porque la ocasión ya es hoy en el Mocán, a las 7 de la tarde, hoy y mañana jueves también a las 7. Así que ya estamos aquí porque, ¡chicos! ¿Qué? 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 El Centro Polivalente de Arquineguín acogerá un workshop formativo empresarial para la creación de itinerarios náuticos culturales. El Centro Tecnológico de Ciencias Marinas y Turitech organizan con la colaboración del Ayuntamiento de Mogán un workshop formativo empresarial para la creación de itinerarios náuticos culturales el próximo 16 de mayo, de 6 de la tarde a 8 de la tarde, en el Centro Polivalente de Arquineguín. Algunos de los puntos que se tratarán en el programa será el diseño de itinerarios y formulación de rutas, validación de los estándares de calidad y sostenibilidad o la promoción y comercialización de los itinerarios náuticos culturales. Para inscribirse en esta actividad pueden acceder al formulario a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Mogán o escaneando el código QR. La actividad se enmarca en el proyecto de la red de cruceros costeros y fluviales de los destinos náuticos sostenibles de España. Pasamos a conocer la previsión del tiempo para la jornada de mañana jueves, una jornada bastante primaveral. Comenzamos con el archipiélago canario con presencia de nubosidad al norte de todas las islas, sobre todo a primeras horas de la mañana. Con la llegada de la tarde tendremos cielos poco nubosos con presencia de nubes altas. En cuanto a las temperaturas, tendremos pocos cambios en la jornada de mañana. El viento que reinará será de dirección noreste, siendo más intenso en la provincia oriental. Pasamos a la isla de Gran Canaria con esa presencia de nubosidad, sobre todo por la mañana en la vertiente norte. Esa nubosidad luego en el resto de la jornada pasará a esa vertiente oeste con nubes y claros. En la tarde tendremos cielos más bien despejados con presencia de nubes altas. En cuanto a las temperaturas, aumentarán las máximas, sobre todo en zonas de interior, y las mínimas se quedarán estables en la jornada de mañana. El viento será de componente nordeste, siendo más notorio en la vertiente sureste y noroeste. Y en cuanto al municipio de Mogán, lo pueden ver también en el mapa, esa presencia de nubes y claros durante la jornada de mañana, pero tendremos prácticamente cielos despejados. Las temperaturas también vivirán un leve aumento de las máximas y las mínimas, sobre todo en zonas de medianía, con 27 grados de máxima y 16 grados de mínima. Y hasta aquí los servicios informativos de hoy, pero antes de despedirnos, queremos recomendarles que sigan disfrutando de nuestra programación de Radio Televisión Mogán, porque esta noche a las 9 y media, después de los servicios informativos, tendrá lugar una nueva entrega del Salpique. En esta ocasión, charlaremos con Joel Fuertes, nos contará su experiencia de vida, que tras un accidente sufrido precisamente en el municipio de Mogán, se quedó sin el sentido de la vista y también sin el olfato. Desde los 28 años, pues era un Joel y a raíz de algo que me sucedió ahí, pues ahora soy otro Joel. Sufrí daños cerebrales, me quitaron o me privaron del sentido de la vista y del olfato. Desperté, abrí los ojos y entonces me decían que estaba en el negrín, me tocaba la cabeza y estaba rapado, tenía una cicatriz por un lado de la cabeza y cuando yo por la arena veía que no veía la arena, el agua y no veía nada, caí de rodillas, llorando, Dios mío, que no puedo ver que soy ciego y ahora qué, para mí alguien ahí arriba en el cielo me había seleccionado entre todos los habitantes del planeta, y había dicho, tú Joel, te quito esto. Jamás pensé en suicidarme. Yo siempre me enfoqué en la cara positiva de la moneda, de mis familiares y de mis amistades. Y el otro punto importante era que estaba vivo. Soy Joel Fuertes y te invito a que veas el programa el próximo miércoles y más si te interesa una historia de superación y de inspiración. Ya lo saben, quédense viendo nuestra tele y también escuchando nuestra radio y recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nosotros volvemos mañana a la misma hora con más información. Mientras tanto, sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!